Nos encontramos en el CIDAM, donde se van a poner nombres de mujeres representativas a las salas de este centro. Yo represento a Ángela Ruiz Roble. No podía ser que un espacio de mujer siguiese teniendo los nombres de Aula 1 o Aula 2, cuando resulta que lo que queremos es visibilizar todo el trabajo de tantas mujeres que han logrado cotas de igualdad, que han ayudado a que determinados hombres también pudiesen destacar más por esa labor silenciada de las mujeres. Emilia Pardo Basar Aula de Bangari, Mutai, Mantai. Logró plantar más de 40 millones de años. Aula de Marí, premio Nobel de dos categorías, física y física. No tenemos muchas calles en Coslada con nombre de mujer, pero esta sí, esta sí que tiene su nombre de todo. María Zambrano, filósofa más relevante del pensamiento español del siglo XX. Por eso teníamos que buscar ese nombre a cada una de las aulas. Lo que se hizo durante todos los talleres del año pasado, 2016-2017, es que las mujeres eligieran quién querían que la representara en su aula. Desde un proceso participativo, las mujeres han ido decidiendo que las aulas tuviesen los nombres que veis aquí y que en el multifuncional inauguramos el miércoles otras seis aulas con nombre de mujer. Y tenemos dos aulas en este Zidán, muy representativas y muy nuestras también. Una que es el nombre de la mujer que estuvo de limpiadora en el Zidán aquí durante muchos años. Este es mi espacio, estuve aquí 22 años y todavía podía salir. Y otra es una mujer que ha sido conocida por todo el pueblo. Este es el espacio de secretaría y se ha llamado María Ángela Sebastián Díaz, que fue la secretaría de la alcaldía de Coslada en diferentes gobiernos municipales. Y bueno, es mi madre. Pues es mi madre, es María de los Ángeles Sebastián Díaz y fue la secretaría de la alcaldía para diferentes gobiernos durante muchísimos años. Vamos, toda su vida estuvo trabajando de ello. O sea que hoy ha sido un día súper especial. Sí, es muy especial. Estoy súper orgullosa, evidentemente, y la verdad que se lo agradezco en el alma que hayan tomado esta decisión. Además de recordarnos toda esa labor en Coslada, tan importante, es que yo creo que además estamos simbolizando con el nombre de tu madre en esta aula, pues esa labor de tantas mujeres que están al lado de muchos hombres con más poder, más visibles, pero esta labor de las secretarias, más callada, menos visible, vamos, sin ellas, te puedo asegurar que nada habría sido igual. Nada habría sido igual. La verdad que muchísimas gracias por todo, me ha encantado y considero que ha sido todo un detallazo y estoy súper orgullosa. Muchas gracias.